Señoras y señores, buenas noches, estamos acá para presenciar penaltis Penaltis luego de dos años, la última vez que subí, dos años Perdimos contra Chile y ahorita estamos en el final de Copa América Ya todos ustedes lo saben, queremos ver las reacciones ya Vamos, vamos, vamos Va Messi, besito, voy a hacer un rezo de los dos lados, de los ratas ¿Ya? Primer gol de cuadradito Va Messi, vamos a ospina, vamos a ospina Buenas, bolas Buenas, bolas Buenas, bolas Buenas Davidson Buenas Buenas Davidson Buenas Saquero centro Frenzo de Copa Frenzo de Pedro Líbulo Martínez Para asegurarle a Davidson Concentración Se viene Davidson, vamos Davidson Con todo Davidson Mi puta Pero ¿por qué le dan al mismo palo la otra vez, huevón? Este chaval es muy bajito Lo tapó huevón ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡El spoiler de por allá! ¡Vamos amigos! No tío, toca ponerse como botífonos Porque tal ganemos estos huevones Estos manes los tienen en directivi Alguna base No hay que gritar en pasito ¿Cuándo fue la última vez que estuvimos en final? ¿En final de algo? ¿Alguna vaina? Hace de 20 años ¿La Copa América? ¡No! ¡Vamos! ¡Otra vez cagado la risa hermano! ¡Otra vez cagado la risa! Ya aprendió de David Don Sánchez Ya aprendió de David Don Sánchez Ya aprendió, ¿no? Trabajo psicológico ¡Para meter el gol, güey! ¡Hacete el boludo! ¡No lo puedo creer! ¡Y no conoce a mi cuerpo! ¿Ah? ¿Ah? con toda potencia para seguir con la teoría de los alemanes a ese mismo sexo 1 a 1 termino el partido 1 a 1 está la cuenta en la tanga vamos a espinar no, ya bueno, vamos este como no va a ser no, otra vez no, otra vez los putos penaltis pero como lo hicieron de chimba el partido pasado en que otra semana van a cobrar los defensas los putos penaltis en esta pared escogió la pelota el tiro cruzado os pina el lado contrario y empieza otra vez el trabajo de Martínez escuchamos a ver si, ahí a ver qué dice el ratito a ver qué dice el ratito por eso es que me preguntan en el chino si es la cagada de al arte vamos a tener ánimo vamos a vamos a vamos a vamos a ¿es el Lautaro? es el Lautaro por favor Lautaro haceme el favor no boludo nos quedamos por fin ¿quién sigue? fresco 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 me da malo estatístico perdona cardonita 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 no se asignan muy bueno se acabó vamos se acabó cardona cardona ah bueno la final no la tiene que ganar argentina porque esos brasileros no van a ganar no se no esta es la copa de mes la copa américa de chile donde fallaron los argentinos tres no es este tipo no es todo bien todos allá no no bueno señores brasil argentina toda la fuerza argentina va a ganar messi esta es la copa de messi y ya y ahí güey ahí la tigre marabona lo marcando pisa la pelota marabona arranca por la brecha el genio del fútbol mundial y es el tentario tocar para borruchaga siempre marabona genio 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 go no qui can 不起 m y wow ha och vamos och y i i y y a y y y i